Hola amigos de YouTube, hoy vamos rodando por la autopista Duarte hacia la zona norte de la República Dominicana y vamos a aprovechar el viaje para mostrarles 3 opciones de paradores tradicionales cuando tomas la ruta hacia el Cibao. La primera parada que hicimos fue en Doña Pula, es ese encuentro localizado en el kilómetro 66 en el municipio de la cumbre de Bonao. Es uno de los paradores más inactualmente y su ubicación es bastante cómoda, incluso hay personas que vienen exclusivamente a comer aquí, no necesariamente porque se dirijan hacia otro lugar, dada su cercanía con la capital. Es un restaurante bastante grande y cuenta con varias sucursales, la primera de este abrió la ciudad de Santiago en el 2017, el menú lo puedes ver en su página web y podemos decir que es bastante variado, especializado en comida asada a la leña y con precios un poco elevados en comparación con los demás paradores, pero hacemos la salvedad de que este en un principio fue restaurante y luego se ubicó en una de las autopistas principales de la República Dominicana para convertirse en una opción de parador. Como pueden ver es Pet Friendly y Milo fue la atracción de esta parada. Y lo que no puede faltar, el lugar donde hacerte tus fotos para las redes y promocionar el restaurante. Continuamos nuestra ruta y un poco más adelante, en el kilómetro 89, igual en Bonao, encontramos el parador restaurante Harro Pichao, con un ambiente bastante agradable, más tranquilo e igual de acogedor. Aquí aprovechamos y almorzamos. Si te va gustando este video, recuerda suscribirte a nuestro canal, dar like y por supuesto compartir a todos tus amigos que visitan República Dominicana. Mira, mira lo que te tienen aquí. Mira lo que te tienen. Está lleno de uvas, pero si tú tienes sed, puedes beber un chín de agua. Yo iba pa' la vega y pasé por Bonao, y a mí me dieron agua en un Harro Pichao. Así empieza la canción Harro Pichao, cuyos créditos se le atribuyen a Juan Luis Guerra, quien hizo los arreglos para el disco del cantante mexicano Inmanuela a principios de los noventas. Sin embargo, el artista Wilfrido Vargas tiene una grabación de Harro Pichao en el año 1975, y puedes encontrarla aquí en YouTube. Si sabes quién es el autor original de esta canción, por favor déjanos el dato en los comentarios. Entendemos que el origen del nombre de este parador se debe directamente a esta canción, por las imágenes de Manuel y Juan Luis Guerra, que te reciben al entrar al mismo. ¿Me buscas? ¿Me buscas? ¿Me vamos a ver? Su menú puedes encontrarlo en su página web, y se especializan en comida típica dominicana. Puedes encontrar desde frito con salami, hasta el plato más típico dominicano, lavandera o pailita mixta, como ellos lo llaman, que incluye arroz, habichuela y carne con aguacate y tostón, y lo sirve en un calderito de lo más coqueto. Los precios son un poco más económicos que en el parador anterior. En esta ocasión, Amira se lució dando vueltas por todos lados. Ya de regreso a la ciudad, nuestra última parada fue la Plaza Jacaranda. Está ubicada en el kilómetro 87 y medio, y es el más antiguo de los paradores que hemos visitado en este video. Es muy grande, e incluso cuenta con un hotel con un costo por noche de $45 en adelante, dependiendo la habitación que elija. Este parador es el más concurrido de todos, dada la gran variedad que ofrece. Su especialidad es comida típica dominicana, pero puedes elegir si comerte un sándwich, un croissant, carnita con papas fritas, queso y un mangú. La verdad, aquí hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. Posee varios gift shops, donde puedes comprar cualquier regalito de último minuto, que olvidaste comprar o que se te haya quedado en casa antes de salir. Vamos a poner por allí. Gracias. Hola. Un saludo. Yo quiero tres sándwiches y dejamos el queso. ¿Qué pan, señorita? ¿Cuadrado o francés? Francés. ¿Qué chúa? ¿Yo necesito más? Sí. ¿Qué te vas para allá? ¿Qué te vas para allá? Tomás, fruto, batida, café, cappuccino, chocolate. Dame. Dos Coca-Cola, dos 20 onzas. Y dos cafés. Café negro con leche. Negro. Pequeño o mediano. En mediano sale como un helo azul, o en 25 o en pequeño. Pequeño o en pequeño. ¿Lo quieres ahora o cuando salga los sándwiches? Cuando salga todo. Gracias. ¡Wow! ¡Qué chulo! Gente, aquí pueden comprar de todo. De todo, ustedes crean. Lo que se le ocurra. Suvenirs. Adornos. Regalos. Sombreros. Si se le quedó algo, mira estas plantas. Si se le quedó algo, aquí lo va a conseguir. Entonces, típicos de aquí. Venga, para acá. Mira el caballo. ¡Caballo! Te la entrego. A mí no le gusta que está muy bujita. Que es así. Y ella va a jugar como un día. A ella le encanta tu vela. Dájame eso de mi vida. O sea, no somos... Eso es como post. Ya me pregunta. En el vehículo que hay. Tú dices, ¿qué es la mami? Va a montar, miren, la vaina esa. Ay, eso está chulo. Y cuesta... Mira a ver. Tienen de pego, ¿qué voy a pego? Sí. Tienen de pego, ¿qué voy a pego? ¡Guau! ¿También? ¿Cómo que tú haces? ¿Cómo que hace el caballo? ¡Sí! 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 ¡Ya acabó! ¿Ya acabó? ¡Ya! ¡Giro otra vez! ¡Giro otra vez! ¡Giro otra vez! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y nada, seguimos rodando.